Música ¿Lo ves? Música ¡Muerto! ¡Buena! Han entrado gente de nuestro equipo a ese edificio Pues hay que ir a ese, ¿eh? Y entramos por ahí al laberinto, ¿te parece? Venga, vamos Cuidado, 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 cuidado No, no, no ha pasado, ¿eh? ¡Muerto! ¡Eso es simonado! ¡Vamos! Te tienes a la izquierda, Rubén Agáchate, agáchate, agáchate Están arriba, están arriba ¡Anda, el arma! ¿Eso es muerto? ¿El arma? Sí, vale Dale, dale, dale Cuida con la granada, ¿eh? Dale, dale Dale. No va allí Están ahí ¡Fuera! 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 Que está aquí Ahora lo cubre, voy para atrás, tengo que ir a por mi fusil Cuido, cuido, cuido Recargo Cuida, cuida Cuida, cuida No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.